¿Tienes tu vida altas y bajas? Déjame decirte que estás vivo. Cuando un médico quiere escuchar el latido del corazón de una persona o de un bebé en el vientre, coloca unos aparatos en el cuerpo para poder monitorearlos. Y por medio de un monitor, de una pantalla, él puede observar si el latido existe, si hay vida en ese cuerpo. ¿Qué pasaría si el doctor en algún momento ve que tu monitor o el monitor de la persona tiene una línea recta? Eso quiere decir que estás muerto, que la persona está muerta. Muchas veces queremos que nuestra vida sea sin dificultades, sin pruebas, ir caminando y que sea fácil llegar a la meta. Pero lo sube y baja es lo que nos mantiene con vida. Hay momentos en que gozamos de una victoria, momentos en que caemos y nos levantamos. Momentos en que perdemos, momentos en que ganamos. Pero lo más bonito de todo es que cuando tú llegas a la meta, está Dios para celebrar contigo. Cuando tú te caes, está Dios para levantarte. En el mundo habrá aflicción, pero Él ha vencido el mundo. Jesús ha vencido el mundo. Así que disfruta cuando ganes. Esfuérzate y sé valiente cuando te caes. No te rindas que los subes y bajas son los que te mantienen con vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!